Vivo con el corazón un poco acelerado Creo que a veces sin razón me enojo demasiado Y puedo ser muy distraída Con mil cosas en la vida Pero no si estás aquí Tal vez soy complicada Soy peor enamorada Y ya me enamoré de ti Regálame un beso Regálame un sueño Regalame mis sentidos Y lesión de mis latidos Si me quieres te regalo lo que soy Con más de amor